Lo principal sería la salud mental, estos dos años sí que se ha habido afectada y lo que me gustaría es incluir psicólogos en el gabinete psicopedagógico de la universidad. Creo que es muy necesario y que hemos visto que estos dos años han sido claves para darnos cuenta de que no estamos bien y hace falta salud mental y reforzarla. También seguir mejorando las prácticas en empresa y que sigan siendo formativas y que se mejoren. Sobre todo también había hablado con estudiantes y ven muy interesante incluir encuestas de calidad para tutores de TFG y TFM también, reforzar el Mistral que es algo que es muy nuestro y es algo que tenemos que defender y por supuesto mejorar la vida universitaria que ya hemos visto que nos está costando recuperarla pero poco a poco nos gustaría seguir fomentando y ayudando al estudiante que no se centre solo en la carrera que la universidad es muchísimo más. Estoy estudiando tecnología digital y multimedia en la escuela de Teleco ahora mismo ya estoy en tercero ya. Desde que entré, al mes y medio o así, entré en la delegación de Teleco como vicedelegada de alumnos de la escuela luego al año siguiente ya como delegada de la escuela de Teleco además de coordinadora de externas aquí en la delegación central y bueno pues tras estos duros dos años de trabajo pues me ha motivado y me ha ayudado mucho toda la gente que tengo alrededor para presentarme a delegada de este año.